Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como conectar tu televisor a internet tanto por cable como a través de wifi brindándote opciones para adaptar la conexión a tus necesidades por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com En la era digital, la conectividad a internet en los televisores se ha vuelto esencial para acceder a una amplia gama de contenido en línea desde servicios de transmisión hasta aplicaciones y juegos conectar tu televisor a internet puede parecer una tarea complicada pero en realidad es un proceso que se puede realizar de manera sencilla si necesitas conectarlo por medio de cable examina primero tu televisor en busca de puertos ethernet generalmente se parecen a los puertos de una computadora y se encuentran en la parte trasera o lateral del televisor luego busca el cable de ethernet de largo que tú prefieras y conéctalo una vez que lo conectes entonces vas a hacer las configuraciones que te voy a mostrar ahorita pero si quieres hacerlo por medio del wifi haz lo siguiente lo que vas a hacer en este caso es encender tu televisor smart tv y una vez que lo enciendas vas a esperar a que cargue la opción de smart o la versión inteligente muy bien le das allí en cerrar para cerrar la entrada y ahora simplemente le va a dar en el botón de menú y allí como puedes ver te vas a ir a la opción que dice configuración avanzada que normalmente viene siendo la última esperas a que cargue la configuración avanzada y una vez que salga allí te vas a ir a la opción que dice red allí está en imágenes, canales, red y ahora en red simplemente en la opción que dice conexión cableada ethernet allí le vas a ingresar para que reconozca el cable que acabas de conectar que es el cable ethernet pero si lo vas a conectar a wifi le das allí donde dice conexión wifi dice que no está conectado como puedes ver allí hay diferentes wifi que en los cuales vamos a conectar y le damos en el primero nos dice que no pudimos conectar así que vamos a conectar el segundo nos pide la contraseña se la colocamos muy bien colocamos la contraseña y una vez que le hayamos colocado la contraseña simplemente le damos donde dice el botón conectar o el botón enter esperamos a que cargue y listo ya sale el chulito de que ya se conectó completamente a la red wifi e incluso dice conectado a wifi en resumen conectar tu televisor a internet es esencial para aprovechar al máximo sus capacidades y acceder a una amplia variedad de contenido en línea ya sea que optes por una conexión por cable o wifi los pasos básicos son simples y accesibles para la mayoría de televisores modernos la conexión entre una conexión por cable o wifi dependerá de tus necesidades específicas y de la ubicación de tu televisor en relación con tu enruptador en cualquier caso una vez que haya establecido la conexión podrás disfrutar de servicios de transmisión aplicaciones y contenido en línea de la comodidad de tu sala de estar no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós